bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor iniciante este año 2024 les voy a compartir un vídeo muy importante novedoso que encontramos dentro de los grabadores de la marca DAWA encontramos un módulo que se llama seguridad en este tema vamos a conversar cómo defendernos contra los ataques que pueden ser ocasionados por los hackers ya que en los grabadores de marca DAWA en los de gama media viene el módulo de seguridad muchos términos están hablando de lo que es ciberseguridad en pocas palabras que me bajé del internet es una práctica de proteger equipos nosotros vamos a proteger en este caso en una práctica un xbr de ocho canales que vamos a activar unas opciones para poderes defendernos y sobre todo vamos a poder es determinar unos cuantos equipos sea celulares o laptop a través de su mac address que pueden ingresar es una práctica para proteger equipos redes aplicaciones de software sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales les comparto de mi número de mi whatsapp yo estoy en guayaquil ecuador también trabajamos en afuera de la ciudad si tienes algún tipo de proyectos nos quedas involucrar ya sea forma rural o forma urbana me puedes contactar retomando al tema tenemos el modo de seguridad y vemos algunas opciones y vemos un menú en la parte izquierda en este caso vamos a ver el módulo defensa contra ataques el escenario es el siguiente yo ya hice unas pruebas y si funciona si obtiene mi serial usuario y contraseña estamos hablando de p2p no verdad de mis cámaras cómo puedo hacer para no permitir su ingreso tú tienes tú sabes que tu serial tu usuario y tu contraseña como administrador y alguien te la pirateó y tú piensas que te puede estar ingresando a ver las cámaras a ver el historial etcétera cómo puedes tú simplemente determinar para que el grabador acepte dos o tres dispositivos y no acepte nada más en mi caso por ejemplo tengo mi grabador yo puedo ingresar y hay otros colaboradores míos que también ingresan pero si yo este colaborador x puede dar a la hermana o un amigo y puedes inclusive mente verme las cámaras pero yo solamente quiero que el colaborador el empleado que trabaja conmigo el técnico que trabaja conmigo que ingrese solamente el nadie más aunque él comparta el usuario la contraseña y el serial entonces en este caso el grabador lo que va a hacer es o en un listado en un listado decir cuáles son los dispositivos que si pueden acceder recordemos que en el equipo móvil o en cualquier dispositivo nosotros vamos a tener dos informaciones muy útiles que es la dirección ip y el mac address el mac vamos a trabajar es con el mac address entonces puedo tener el mac address y la ip el mac address es única y no se repite es un identificador entonces significa que yo puedo acceder a través del router ya sea con la ip o con el mac address en una dirección como una dirección ip pero es un mac address que podemos acceder tiene el identificador del fabricante que son los primeros tres tres grupos de caracteres y el error viene de ser identificador del producto en este caso yo en mi celular yo tengo un lgk61 donde encuentro el mac address de ese equipo móvil quiere decir que la laptop y todos los equipos dispositivos tienen un mac address aparte de la ip yo me fui a ajustes sistema acerca del teléfono información de hardware y me sale mac address wifi ese es el que yo voy a seleccionar retornando al módulo de ya sabemos lo que es mac address y que es la ip vamos a configurar los equipos con el mac address el firewall es el buro de fuegos en este módulo en esta parte vamos a disponer de una lista de dispositivos que tienen permiso para poder ingresar al grabador si yo no están en este listado no van a poder ingresar como yo hice la prueba ya estaba ya veía las cámaras añadí el listado tienes que reiniciar el grabador si no no funciona cuando hagas el listado tienes que reiniciarlo para que refresque y en este caso me decía que no podían ingresar no podían ingresar que lo que me voy a firewall activo tengo lista blanca significa que es el listado de mac address que si pueden acceder lista negra hubiera sido todos los mac address que yo no puedo mac address o ip en este caso yo lo estoy configurando con el mac address porque si configuró con ip puede ser una red interna le pongo añadir selecciono y me dice puedes hacerlo por la dirección ip segmento ip o por dirección mac quiere decir que de forma remota la persona va a querer es ingresar si no está en este listado no va a poder es ingresar aquí si veo tengo el checkbox yo lo puedo activar y lo puedo desactivar yo quisiera que esta persona no ingrese lo desactivo bloqueo de cuentas que está en este módulo es sencillo aquí te va a indicar cuántos intentos de inicio y cuánto tiempo permanece bloqueado quiere decir que si tú vas más de cinco inicios te bloquea y va a tener cinco minutos hasta que se desbloquee aquí puedes tú aumentar a 30 minutos 10 minutos disminuir si quieres decir por el bloqueo el segundo intento ya se bloquee por media hora por dar un ejemplo ataque anti de o s este es muy importante porque el objetivo de los ataques masivos o que se le llama desbordamiento consiste en que el grado el grabador o la cámara los dejes bloqueado lo llenes la memoria ram en pocas palabras le llenes la memoria de la tarjeta de red y él se quede inhibido se quede bloqueado y no pueda ser utilizado ellos si lo hacen mucho lo que son los robots si tú no tienes un equipo firework físicamente si te puede pasar pero ya viene en los grabadores de la marca de agua tengo defensa contra ataques s y n y también tengo defensas contra ataque y mc y c mp en qué es lo que consiste en el primero tienes que activarlo los dos yo lo tengo activados porque un ataque puede enviar mensajes s y n repetitivos al dispositivo significa que te van a mandar paquetes 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 al grabador con el objetivo de que el dispositivo se bloquee entonces tienes activado él ya se da cuenta que están mandando paquetes y lo que hace es eliminar esos paquetes no los tome en cuenta la segunda opción que es un ataque puede enviar un numerosos anormalmente grandes paquetes y c mp y c mp significa protocolo de mensajes del internet por ejemplo te manda muy bien en modo de os te manda muchos ping 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 que es lo que pasa que la red la saturas y ya no te cargan las cámaras porque llenas el ancho de banda eso es lo que te quiere indicar la lista blanca normalmente tú para una buena práctica y si me ha funcionado muchas veces tú sabes que se desconfigura la hora y la fecha entonces uno lo que hace es cambiarle la pila funcionan las veces otras veces no funciona pero si está conectado al internet tú puedes hacerlo por software en activar la opción para que puedas es protocolo de comunicación de tiempo entonces le pones en lista blanca lo activas viene desactivado le pones en este caso una dirección ip a qué es lo que voy yo que tú vas a configurar por ejemplo la fecha y hora ntp que se llama protocolo de tiempo tengo timer punto windows punto com este es el que utiliza windows significa que cada 30 minutos cada 60 minutos él va a ir a consultar la hora y te actualiza el tiempo del sistema operativo que vas a tener del firmware pero yo me percaté que aquí solamente me da la opción de poner la dirección ip como yo saqué esa dirección 40 119 que yo sé que es la dirección ip de timer punto windows punto com en modo consola utilizas el comando ns look up y te va a decir cuál es la dirección ip de este servidor de este servidor lo vas a colocar y lo vas a aplicar para que él utilizas eso porque muchas veces tú puedes tener configurado timer punto windows punto com pero por ave motivo se te cambia la fecha la hora entonces aquí le estás es definiendo que solamente y únicamente puede utilizar ese servidor no puede utilizar ningún otro servidor más bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial para iniciar este año 2024 les deseo éxitos y salud si eres nuevo suscríbete al canal saludos desde guayaquil ecuador y y